Este muchacho es un empleado, es un empleado de presidencia del gobierno, es un subordinado de una señora y de ahí el gobierno se entra en cargo y que acata las decisiones y que tiene todas las garantías para desviar fondos, para darle otro destino a los fondos, aunque la posesión cumpla con su papel y haga su propia comisión de investigación, luego, si se demuestra que es cierto, pero es que lo constituyan, que la alcaldesa lo destituyan, porque él es un contratado, él no es un electo, creo. A lo mejor no se puede dejar impune, al menos ante la opinión pública, para que no se cree la costumbre que esto es normal, que el que maneja los reales de la alcaldía lo hace como si fuera su propia caja chica. Yo creo que tiene que hacer algo, por lo menos una munición de investigación y sacarlo todo a la luz pública, que no sea el descontento de una señora, de una contratista, la vía por la cual nos demos cuenta de las chanchadas que han hecho. Gracias por ver el video.